En nombre de todo el equipo directivo y de los docentes, queremos hacerles una invitación a la Eucaristía por el alma de nuestra querida compañera y amiga María Angélica Polanco Miranda, en este año de su fallecimiento. Esta Eucaristía se va a realizar a través del Facebook de nuestra institución, Colegio Santa Teresita. Te recordamos con mucho cariño María Angélica y recordamos y pedimos a Dios que le dé fuerza a sus familiares. Gracias Barranca Bermeja por todo el apoyo recibido y esperamos contar con la participación. Mañana viernes, 12 y cuarto del mediodía, Facebook del Colegio Santa Teresita.